La caribeña, la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y Valberto Barrios del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 68-83. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más. Con el nuevo plan de premios, gana 42.000 veces lo ha costado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega desde 500 hasta 10.000 pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 6. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota el número 2. 56-72. 56-72 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 11 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Uziacurí en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.